y estamos de vuelta con mi casa es tu casa estamos en instagram como arroba mi casa es tu casa tv te has preguntado cómo arreglar tu crédito bueno aquí te diremos cómo y vamos a darle la bienvenida a jennifer hernández especialista en reparación de créditos aliada de nuestra empresa kmtc muchísimas gracias por tus minutos hola kerly cómo estás muchas gracias por tenerme hoy jennifer en estos tiempos de kobe 19 cuál es la importancia de tener un buen crédito para aplicar para un préstamo de una casa bueno en estos momentos que todo el mundo está pasando por la pandemia aquí en los estados unidos gracias a dios las tarjetas de crédito y todos los link holders los clientes tienen la opción de pedirle una extensión para su pago para eso no se tiene que comprometer en pagar en los meses que estado la pandemia activa los bancos le han dado una extensión a todos los clientes de 30 días 60 días y hasta 90 días hemos visto para que la persona se pueda organizar y recuperar económicamente en el problema de la pandemia lo primero que me gustaría también explicarle a nuestro público qué es el puntaje de crédito el puntuaje de crédito es el historial que uno va creando con lo que se llama el fico score uno empieza con cero cuando no tiene ninguna cuenta cuando uno va haciendo el crédito aquí en los estados unidos uno va aumentando lo que es el historial del crédito a través de la edad del crédito el límite del crédito este los balances todo tiene diferentes factores el crédito es más como una fórmula entonces el crédito puede cambiar diariamente eso es muy importante mantener un buen historial crédito para poder calificar para esa compra de la casa y qué es un crédito score cómo puedo hacer para para repararlo bueno la reparación nosotros preparamos aquí lo que se llaman disputes a los tres juró de crédito que son experian equifax y transunion preparamos todos los documentos legales usamos lo que se llama el fair credit act law para eso favorece al cliente en lo que tiene que ver con los disputes entonces cuando nosotros estamos obteniendo los disputes y no hay nada que sea verificado podemos lograr borrar esa cuenta como si nunca existió para que el cliente pueda recuperar su crédito y le va a subir el fico score también es muy importante cuántos puntos me bajan cada vez que hago un chequeo de mi crédito puede ser un averaje de 10 puntos es muy importante no dejar que cada persona te esté chequeando el crédito muy famosamente cuando uno está comprando un carro que va al dealer si el dealer tiene 20 bancos normalmente te quieren correr el crédito 20 veces cuando tú vas con educación financiera ya tú sabes más o menos las cosas de tu propio crédito te puedes proteger para que no te pasen estos problemas y donde puedo yo verificar sin que me afecte en tu caso por ejemplo qué herramientas utilizas bueno este yo les recomiendo a los clientes que se apunten con un sistema monitorio para que ellos puedan tener este información sobre su crédito sin que le afecte su puntuaje pueden estar monitando su crédito con experian.com que es un buro de crédito que también tiene aquí un sistema de monitor su crédito para poder ver todas las cosas y pueden ir preparados a comprar su casa y ya saben que tienen el crédito donde lo tienen que tener es bueno consolidar las cuentas no no lo recomiendo porque el cliente va a perder todo su crédito cuando uno hace eso te cierran todas las cuentas ellos empiezan a negociar con los bancos para bajar el balance pero en ese trámite usted está perdiendo el crédito porque aparte de cerrarte las cuentas ellos te están reportando tarde hasta que el banco llega a algún acuerdo del balance nuevo entonces no es recomendable. Y si soy nuevo en el país ¿cómo construyo yo un buen crédito efectivamente? Bueno hay diferentes fórmulas este una de las fórmulas que tenemos aquí cuando el persona está nueva en este país que no tiene ningún crédito establecido tenemos una un servicio que se llama trade line prestamos el crédito por 60 días en el caso que la persona está comprando su casa no tiene un FICO score le ponemos unas líneas de crédito que están establecidas por ciertos años tienen cero balance eso no tienes obligación económica con esas líneas son límites altos y eso va a crear un puntuaje más de los 700. O sea ya el cliente va a poder calificar para su casa y aparte de eso cuando haga el cierre entonces puede calificar para abrir sus propias tarjetas de crédito y incluso hasta comprar un auto para que ya empiecen a establecer su crédito en los Estados Unidos. Es la manera más rápida. ¿Tu recomendación es? Bueno mi recomendación es cuando uno está empezando su crédito aquí en los Estados Unidos la primera regla es no pagar tarde. Este los pagos mínimos están ahí por una razón y también está lo que se llama auto payment que es poner los pagos automáticos con por lo menos el mínimo para asegurarse por si hay algún problema que X razón pasó una emergencia y no tiene la capacidad de que se le olvidó pagar el pago teniendo las cosas en auto payment por lo menos el mínimo va a asegurar que esa cuenta nunca refleje tarde. Uno puede perder un puntuaje de 60 puntos y eso te va a reflejar 3 años. O sea es mucho lo que puedes perder por un pago tarde. Es muy recomendable que el cliente entienda que pagar a tiempo es lo ideal. Jennifer muchísimas gracias por todas tus recomendaciones y por tu tiempo. Muchas gracias a ti Carly. Muchas gracias por tenerme en el programa. De esta manera despedimos el programa por la mañana de hoy. Nos vemos el próximo fin de semana por EBTV porque EBTV conecta contigo. Recuerden nuestros aliados que MTG hacen posible que tengas la casa de tus sueños. Hasta una próxima oportunidad. Chao chao. Bye. Bye. Gracias. Chao chao. Chao chao.